Sigue el ambiente, sigue la fiesta, sigue el party, cierre. Vienen a Carlos Carrizos, de su gira internacional, ya hacía falta. ¡Caboo! 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 Tíralo, compadre. Tú me pides, te doy, yo te pido y me da. esta noche con ella yo quiero que lo que, que lo que Alcarrizo City para la mesa, DJ ponte pa' nosotros que estamos activos ponte pa' nosotros la gente que se esté gozando, queremos una villa, que es lo Kentucky eso queremos, la mami que diabla mi hermanito, el caído en la casa representando este sector señores Alcarrizo City, Bala Music Rafe, gracias por la invitación mi gente, estamos aquí vamos a meter manopla vamos a ver si se acuerdan de esto ¿a dónde está la leche? ah pues, están activos me llega un primo de San Juan de la Maguana me llega un primo de San Juan de la Maguana el vino por un día, ya tiene cuatro semanas el vino por un día, ya tiene cuatro abusador, vamos con el primero suéltalo oye tú estás pa' comerte de cena no pa' comer aquí, sino pa' llevar yo vivo y me da esta noche con ella mambo tú estás louco tú estás louco sigue vertiendo mambo sí, 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 sí la Bala Music Mario y el Flaco en la casa todo el mundo gozando la piscina ahí es esto es pa' tripear esto es pa' gozar el caballo en la casa vamos allá para ustedes que lleguemos para ustedes que lleguemos tú me pides, te doy, yo te pido y me da esta noche con ella yo quiero vamos allá, vamos allá tú me pides, te doy, yo te pido y me da esta noche con ella yo quiero matar yo quiero matar, yo quiero matar esta noche yo quiero matar esta noche con ella yo quiero matar yo quiero matar, yo quiero matar yo quiero matar, yo quiero matar esta noche con ella yo quiero matar me gusta el tiguerero y bacano tigueros, no pariguayo de ese triste que te aguja yo siempre, de decir que nunca te extraño que te regale todos los meses del año un tiguerero y bacano que tenga montura que cuando te rosa le suba la luna que siempre te amigo con sus tigueras y que te amas lo propio a nivel de lenguaje tú estás loco dígie professional dígie tu Wisconsin dígie dígie DJ culture DJ 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 MP tú cam compartir tu compañero 소 te tú te lo chhop tu ch legg fly José Ángel, vaya fibra que... Eso se acabó y queremos una bulla de toda esa mami chula, de todo el que se está gozando. Yo el mundo activo.